Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a armar la selección o la convocatoria que quedaría Si únicamente se llevaran jugadores de los equipos clubes del centro de nuestra liga mayor de fútbol Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios Así que dicho eso vamos a arrancar entonces desde la parte defensiva donde tenemos los siguientes porteros y defensores Para cubrir la portería tenemos a Mario González y Jonathan Guardado de Alianza Y finalmente me he decantado por Carlos Castro de Chalatenango que es un portero joven y que creo puede tener una buena proyección Habría que ver si puede dar el nivel para selección nacional, ese sería el punto de potenciarlo y verlo hasta donde llega a su máximo nivel En cuanto a los laterales llevaría a Alexander Larín y Alexis Renderos ambos de alianza por el sector izquierdo El Cacho ha sido el lateral izquierdo titular indiscutible de la selección nacional durante los últimos años Y Alexis Renderos creo yo que está llegando a un punto donde en cuanto a competitividad está siendo más constante Y ahora mismo llevarlo a selección nacional sería una buena idea para que pueda mantener el nivel e incluso subir un escalón si es posible En el lateral derecho me he quedado con Walter Torres que ya ha sido parte de las convocatorias de Hugo Pérez con anterioridad Y César Orellana que ha llegado al último microciclo que es parte del proceso sub 20 Y aunque no sea un lateral natural pero sí que ha rendido en esa posición Y creo que de cara a tener un lateral derecho con una proyección ofensiva interesante Creo que este puede ser uno de los perfiles idóneos Y ahora bien en cuanto a los centrales que creo que aquí hay una mezcla de experiencia y juventud muy interesante Tenemos por una parte a Diego Lemus de Santa Tecla y Diego Chévez de Atlético Marte Los centrales jóvenes acá en el caso de Diego Lemus uno de los centrales jóvenes que más ha destacado en el último tiempo Diría que junto a Walter Pineda ahora mismo son los dos mejores centrales sub 21 que hay en la liga Y luego está Diego Chévez que si no mal recuerdo tiene 22 añitos Es decir tiene una buena edad todavía para proyectarse también Y que ha dado buenas sensaciones en la primera división Incluso ya siendo parte titular de Atlético Marte Y con esto podríamos hacer que suba un par de escalones más En cuanto a los jugadores con experiencia de alianza Henry Romero e Iván Mancía Futbolistas que están curtidos a nivel selección nacional que saben lo que es estar en este ambiente Y que creo yo que teniendo uno de ellos para darle jerarquía a los jóvenes y poder complementar sería perfecto En la media cancha vamos a pasar primero con los pivotes Narciso Orellana e Isaac Portillo de Alianza y Mauricio Cerritos de Atlético Marte En el caso de Mauricio un comodín que te puede jugar de central y de lateral también Por lo que llevarlo es casi que llevar tres puestos unificados Luego Narciso que ha sido el futbolista el mejor contención que ha tenido el fútbol nacional Probablemente en la última década y eso es decir bastante Muy bueno sin balón, muy bueno con balón y en la selección parece que siempre está a un nivel mucho mejor que en el equipo E Isaac Portillo que si bien es cierto yo creo que no ha tenido tantas convocatorias No en el pasado reciente, en general en su carrera tal vez no ha tenido tantas convocatorias a selección nacional como se merecería Pero me parece que viendo una selección ya solo del centro Isaac tiene que estar sí o sí Aparte que es un perfil creo yo un tanto distinto tanto a Narciso como a Mauricio En cuanto a los interiores tenemos a Brian Landaverde de Chalatenango Marvin Monterrosa y Oscar Rodríguez de Alianza Hay bastantes jugadores de Alianza, la mayoría han estado en selección nacional Y por eso serían una base interesante para una selección del centro Y con Oscar Rodríguez y Marvin Monterrosa le das un poquito más de creatividad Desde la media cancha hacia adelante con Brian Landaverde de Chalatenango Por cierto es de Chalatenango, no el de FAS Brian Josué Landaverde es otro perfil que también es muy creativo Quizás lo que le faltaría a este equipo sería un box to box Pero Brian Landaverde tiene una gran visión de juego Te avanza muy bien por los pocos espacios que puede haber en el campo con el pase Y creo que el poder destruir líneas ofensivas o líneas rivales, perdón Solo a través del pase ya le daría mucho a la selección Y en cuanto a los media puntas, Gilberto Baires de Santa Tecla y Leonardo Menjivar de Chalatenango Otra de las grandes promesas del fútbol salvadoreño que cada vez está jugando más tiempo Por el centro del campo, más como media punta, como segundo delantero Aparte que yo creo que llevarlo en este punto o en esta parcela del campo Permite que luego adelante podamos llevar otras piezas también El hecho es que Leonardo Menjivar tenía que estar sí o sí Porque es un gran futbolista que tiene una enorme proyección Y que de por sí ahora mismo llevarlo a la selección Creo que sería potenciarlo muchísimo Y lo de Gilberto Baires es un perfil con más experiencia Que ya está más curtido en el fútbol nacional Tiene experiencia selección nacional Y en algún momento, si leo por ejemplo por cuestión de nervios De adaptación a una nueva idea de juego Y obviamente a un nuevo nivel como lo es la selección Pues puedes tener a Baires que no solo sirve de guía Sino también para tener minutos de calidad en la selecta Y finalmente el ataque de esta convocatoria estaría conformada Por los extremos izquierdos Juan Carlos Portillo de Alianza Víctor García de Santa Tecla Y Luis Vázquez de Chalatenango Aquí sí que hay bastante variedad Y creería que en todo caso tenemos Mucha potencia en cuanto a velocidad Jugadores muy picantes adelante Sobre todo Luis Vázquez y Víctor García Que son un poquito más de regate Juan Carlos Portillo es un jugador más directo De aprovechar su velocidad Pero que todos tienen gol En este aspecto creo que le vendría bien a la convocatoria En los atacantes me he decidido por atacantes muy jóvenes Emerson Mauricio de Alianza E Isaac Esquivel de Atlético Marte Jugadores que se podrían potenciar De estar llegando a la selección nacional Y obviamente una selección del centro Creería yo que son Las mejores opciones de largo Y finalmente como extremos derechos Me he quedado con Roberto Melgar Él jugaba más por izquierda Pero a ver Luis Vázquez también puede jugar por el otro extremo Leo puede jugar por el otro extremo Entonces creo que llevarse a Roberto Melgar Sería una buena oportunidad para ver de qué está hecho Y si puede llegar a un nivel selección nacional Y luego Cheque Rivas que lastimosamente se ha lesionado Pero bueno en el momento en el que me estaba preparando este video La verdad es que estaba Había arrancado muy bien el campeonato Tres asistencias Una anotación en lo que va del clausura 2023 En apenas cuatro partidos Creo que puede ser el año de la explosión definitiva De Ezequiel Rivas Ojalá porque en su mejor versión Que creo que todavía no hemos visto el prime De Ezequiel Rivas Ya es un jugador que se acerca a la selección nacional Con todo esto que hemos presentado Ahora debemos exponer dos alineaciones En teoría una sería la titular Y la otra suplente Pero es para que veamos las opciones que tenemos Igual que lo hice con la selección de Occidente 4-2-3-1 Para que todas vayan justos Con la misma estructura En portería Mario González Defensa para Alexander Larín Diego Lemus, Henry Romero y César Orellana Medio campo Narciso Orellana y Marvin Monterrosa La primera de media puntas Luis Vásquez, Leo Mengíbar Que lo he puesto justamente en posición de 10 Y Ezequiel Rivas atacando Isaac Esquivel La segunda opción Que tendríamos para la selección Es la siguiente En portería Jonathan Guardado Que ya ha tenido experiencia selección Aunque creo que no ha llegado a debutar Con azul y blanco Alexis Renderos Iván Mancía Diego Chévez y Walter Torres En la defensa Que no está nada mal Mauricio Cerritos y Oscar Rodríguez En el medio campo Este doble pivote me gusta mucho En la media punta O en las medias puntas Juan Carlos Portillo Y Leonardo Mengíbar En los extremos Y Gilberto Baires Justamente jugando De enganche Atacando Emerson Mauricio Aquí he utilizado La posición natural De Leo Mengíbar Que es como extremo derecho Que al final jugando De media punta Detrás del delantero Jugando de interior Jugando de extremo Siempre te va a rendir Esta es la presentación De la convocatoria Si tuviese solo jugadores De los clubes Del centro De nuestro país Si ustedes quieren hacer Algún cambio Pueden hacerlo por acá Abajo en los comentarios Espero que les haya gustado El video Si es así Darle like y compartir Para que más gente Nos acompañe Y si todo va bien Esta misma semana Tendremos más contenidos En el canal Un saludito para todos Cuídense mucho Chau chau Chau